Vamos con los ingredientes de nuestro arroz. Se dicen en un momentito. 400 gramos de arroz de grano redondo y por aquí tenemos 1,4, es decir, pues 1.400 gramos, 1,4 kilo, 1 litro, como lo queráis decir, todo lo mismo, es decir, un poco más del triple de caldo que de arroz. ¿Y el caldo de qué es? Pues de verduras, por supuesto, que para eso es un arroz vegetal en el que no vamos a echar en falta nada, también os lo digo. Una cebollita picada bien fina, ajos, tomate seco en aceite de oliva, que ya la temporada del tomate está flaqueando, pues venga, aprovechamos el tomate seco en aceite de oliva, vainas de judía verde, que entra su temporada, zanahorias, que permanece, abrazamos la coliflor, su mejor momento del año, alcachofas, las primeras de la temporada, setas, aunque sean de cultivo, están como nunca, estas son setas de ostra, y sitakes, la calabaza, que vuelve con todo su esplendor, su esplendor, sobrepasado, su esplendor, y luego tenemos por aquí, tomate concentrado doble, para aumentar el saborcito a tomate por si fuese poco, pimentón ahumado, azafrán y romero. Así que vamos a disfrutar. Aquí hace falta organizasado, tenemos que tener claro qué es lo que tiene que entrar primero, qué es lo que tiene que entrar después, qué es lo que queremos que se dore a fuego fuerte, y qué es lo que queremos que con un pochadito esté apañado, ¿vale? Así que vamos allá. Lo primero de todo, la limpieza de la alcachofa, es con lo primero que me voy a poner, porque probablemente la alcachofa y la vaina sean lo que más tarda en cocerse. Lo demás, con un breve cocinado, con el caldito estará listo. Y además, es que me gusta mucho cuando la alcachofa coge tonos doraditos, así que vamos a aprovecharlo. Limpieza rápida de la alcachofa. Ya sabéis, tenéis dos opciones. La primera de ellas, que yo la hago muy a menudo, pero aquí para dos alcachofas no me ha parecido. Cuando paso por una frutería, verdulería, y veo una alcachofa prieta, como esta, tersa, me da igual pequeña que grande, pero lo importante es que tú aprietes y notes que no haces nada de fuerza, que no hay nada de hueco. Bien, pues en ese caso digo, qué buenas, cómo me gustan. Dos kilos de alcachofa. Iranzo, ¿dónde vas? El ansia te ha podido, una vez más, ya no en la cocina, sino en la vida en general, que soy un ansioso. Bien, pues para que no se peguen en la nevera, uy, qué pereza, me he dado y limpiarlas para mañana, para mañana, y ya no estén tantiesas, y se empiecen a huecar, y de una, pues una alcachofa maravillosa, perfecta, y con un sabor increíble, pases una cosa que ya no está tan rica, con una textura mucho más blandengue, que al farin no le gustaría nada, claro que sí, pues ya no tienes lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la pereza no te pueda? Si quieres liarte la manta a la cabeza y hacer esto y limpiarlas tal, pero dos kilos de alcachofas te van a dar pereza. Entonces, yo lo que suelo hacer es cogerlas tal cual, las desojo ligerísimamente, y las meto a hervir. Ya está. Ya las tienes cocidas. El tiempo se ha detenido en gran medida, se ha ralentizado, detenido del todo no, porque ya un momento que se ponen malas, pero tienes unas alcachofas buenas en el friego si no les das mala vida durante cinco o seis días tranquilísimamente, para que después las saques y puedas hacer con ellas lo que te plazca, ¿vale? De una forma rápida, las puedes terminar friéndolas, las puedes terminar simplemente dándoles un calentón en el micro con un chorrito de aceite, te las puedes comer a pellizcos, maravilla, a mí me encanta. Muchas veces lo que hago es sacarlas al centro de la mesa y a pellizquitos con un poco de sal y aceite de oliva, te las vas trapiñando. Y eso está muy guay, pero lo importante es que tus alcachofas van a seguir estando perfectas, perfectas, de verdad. Doble cocción, una vez más en la cocina. Bueno, aquí tenemos la perola donde vamos a hacer el arrocito, que pequeño no va a ser precisamente. Cogemos por acá y ponemos las alcachofas a un fuego medio alto. Venga, vamos a hacerlo meloso el arroz, ¿vale? O sea, que iremos meneando para que coja textura. Y fijaos, las partes más verdes no, pero estas interiores voy a reforzar el sabor del caldo de verduras que tengo. Ya veréis qué tontadica más buena. Se trata simplemente de no desaprovechar nada que haya que tirar. No, pues de eso nada. Las partes más verdes amargan, las de la alcachofa. Entonces esas no me interesan. Pero, pero, esas partes que ya están blanquitas en gran parte, vamos a aprovecharlas. Fijaos, vamos a hacer el caldo de verduras todavía más sabroso. Ponemos un poco de aceite de oliva y todo aquello que nos interese, cataclán. Lo echamos por aquí, lo doramos y lo coceremos con el propio caldo de verduras. Creo que se me está entendiendo, ¿no? Haremos un caldo de verduras doble. Espero haberme explicado bien. Yo más claro no lo puedo decir. Igual cuando se me vea lo entendemos. Vale. Le vamos a poner también por aquí la zanahoria, que también quiero que quede caramelizada. Así que cogemos por aquí, cortamos y como me parece que con una zanahoria es suficiente, y aquí tenemos el rabito, la parte más gorda de otra, aunque sean tres rodajas, me da lo mismo. Las pongo, si puede ser dentro de la olla y sin tirar nada, las pongo en nuestro caldo de verduras doble. Ya sé que parece una tontada, de verdad, pero estamos aprovechando, que tiene que ser una filosofía de vida y de cocina. No tirar. El otro día leía una cosa maravillosa. Le preguntaban a un filósofo, de los que hay ahora, qué podemos hacer para intentar salvar el planeta, ¿no? Porque somos tantos que es muy difícil, o sea, no contaminar al ritmo que lo estamos haciendo, ¿no? Desde luego hay cosas que son obvias, ¿no? Pero él decía una cosa muy chula, que era muy inocente, pero él decía que lo veía como una cosa que nos iba a ahorrar muchísima contaminación, y es crear bibliotecas de objetos. Me explico. Lo que él decía era que, igual que hay bibliotecas de libros, tú coges el libro que necesitas, lo devuelves, tendría que haber bibliotecas de, pues de, no sé, de llaves inglesas, bibliotecas de desatascadores, de sirgas, bibliotecas de cuchillos, bibliotecas de sartenes en un momento dado, es decir, bueno, sartenes es algo que usas todos los días, pero para todos estos objetos que usas puntualmente y que muchas veces, pues por no pedirlos o porque no encuentras a nadie que los tengas, te compras uno y ahí se pega por los cielos de los cielos, que lo has usado tres veces, y quién sabe si lo volverás a usar, él dice, joder, ¿por qué no creamos bibliotecas de objetos? Tú lo coges, lo usas, lo devuelves todo de forma gratuita, pero de esa forma nos hemos ahorrado fabricar miles y miles y miles de objetos que vas a utilizar dos o tres veces en toda tu vida, me pareció una idea que es un pepino. La pega que ponía para esto, pues una vez más, la propia idiosincrasia del ser humano, preferimos comprar, preferimos, bueno, más que comprar, preferimos producir y lucrarnos a lo que tenemos enfrente, que es salvar el planeta, pero imagínate por un momento, ahora me convierto en John Lennon, me he puesto bastante místico, pero que no es tontería la cosa, a mí de verdad, me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Por cierto, sigo con la filosofía, he puesto ahí hasta los rabitos de las judías verdes, por ahí que se quedan, claro que sí, aquí vamos regulando el fuego y por aquí sigo metiendo y seguimos dándole. Ajico, tres cuartas partes de lo mismo, mira, voy a meter, con un diente de ajo nos vale, como siempre me vengo arriba con el ajo, cuatro dientes de ajo cuando escribo la receta y luego me doy cuenta de que me puede mi ansia. Voy a picar un dientecito de ajo bien fino, ok, y esta esquinita que ha sobrado, el ajo es muy poderoso como vosotros sabréis, así que lo meto por aquí. Meto también romerito, esto se lo meto al arroz, vale, para que suelte ahí todo el aroma. ¿Qué más nos queda? Que podamos recortar un poquito, pues mira, col, que deja un sabor en el caldo, bueno, no tenéis más que pensar en el sabor de los cocidos, que suelen llevar berza, col, col de hoja, cualquiera de estas cosas y tiene ese caldito un sabor monumental, ¿no? Pues eso mismo vamos a hacer, vamos a cortar unos arbolitos por acá, se los metemos a nuestro arroz, esto por aquí, y cogemos alguno de los que nos ha sobrado porque me parece excesivo, corto la mitad, tacatá, y lo meto al caldo, de verdad, parece una tontada, no lo es en absoluto, muy bien, todo lo que va quedando en la bandejica, en la tabla de cortar, lo metemos, vale, ahora ya que todo eso empieza a estar sandunguero, el dientecito de ajo picado, lo meto, yo creo que vegetales, bueno, mira, ya que me ha sobrado aquí bastante judía verde, voy a coger una, tacatá, y la meto al caldico, vale, y listo, con esto estamos, vale, tengo aquí el caldo de verduras, un caldo de verduras casero, que ¿cómo lo he hecho? He partido de esta base, solo que con muchos más vegetales, le he echado agua, he dejado cocer, cómo no, en la olla express, ahorrando tiempo, dinero y consiguiendo un resultado mucho mejor. Parece esto un teletienda, sí amigos, ¿habéis probado la olla express? Por supuesto, Wendy, cómo no, eso da igual, ponemos por aquí, porque siempre se llaman Wendy y Thomas, los que hacen la olla express y se hablan así la olla express o anuncian cualquier cosa de esas inútiles, madre mía, yo cuando llegaba a casa así sin sueño, porque salía, porque tal, o porque llegaba a casa con el estrés de la cocina, o por lo que fuese, yo me ponía la teletienda y aquello era un universo, no había internet ni nada, estoy hablando, no sé si os pasaba a vosotros, pero era como un universo mágico en el que te apetecía comprarte las mayores tontadas del mundo, bueno, 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 tenía un amigo que ya a casa así un poco perdido, la noche le confundía y entonces tenía el teléfono demasiado a mano y se calentaba, se le calentaba el morro, mi amigo tenía perricas, disfrutaba de la vida, llegaba a casa sandunguero y ¿qué era lo que pasaba? Pues que empezaba a pedir cositas y luego se le olvidaba porque claro, iba un poco la casito, total que a los 20 días, porque los plazos de entrega eran dos meses y algunos de ellos llegaba un paquetón enorme a casa y aquello era un gimnasio de estos que te vendían, que fortalecerte, no sé qué, y decía, pero ¿y esto qué es? Madre mía, así se llenó la casa del ajuar de la teletienda, fíjate, así que ya sabéis, teletienda y noche sandunguera, mala combinación. Vamos a dorar esto poco a poco, dejamos que cueza el caldo y que se caliente y volvemos agregando más ingredientes. Pues que con la anécdota del teletienda se me había olvidado agregar la calabaza y la cebolla, no pasa nada, se lo meto ahora y chispón, una rodajita de calabaza en dados, qué gusto le da la calabaza a los arroces, incluso triturada, se puede meter, hacer un puré y si te sobra se lo puedes poner al final para darle más toque meloso y hacer como un risotto sin queso, lo deja trabadito, está espectacular. Bueno, a lo que estamos, que me lío, que voy entrecruzando recetas. La historia es que vamos a poner un poquito más de sal, subimos el fuego a tope, el caldo está ya a puntito de hervir, lo tenemos ya casi listo y vamos dándole candela. Fijaos la alcachofa porque la he puesto primero, aquí se ve clarísimamente, veis, torradita, tierna ya, se podría comer perfectamente pero cuando lleguemos al final conservará el sabor del torrado. Perfecto, seguimos dándole caña. Más cositas que vamos a poner por aquí. Los aderezos que tenemos, mira, el tomate seco bastante fuertote, nos ayudará a regular también la cantidad de sal. Vamos a poner tomatico seco, tal que así, unos tres o cuatro tomates secos cortados toscamente con la mano, trocitos que luego al metértelos en la boca los notes. Podrían entrar también piquillos, se me acaba de ocurrir y porque no los tengo aquí, que si no se los metía ahora mismo, porque la verdad es que el pimiento de piquillo también en otoño es espectacular, a veces es una conserva, la tenemos todo el santo año. Venga, lavamos manicas y seguimos adelante. Muy bien, eso ya empieza a coger un olor a otoño, que para qué. Vamos con los aromas y con el arroz también, que nos gusta siempre perlarlo, siempre que se pueda. Casi me ha costado decirlo, pero es perlarlo, que es una palabra un poco complicada de decir. Pues mira, mi amigo, el de la teletienda, el sábado por la noche, dudo mucho que lo hubiese podido decir. Seguro. Eso es como Carolina Herrera. Claro, pues ese anuncio, quien lo hizo un señor que veía la teletienda a las once de la noche, ahí voy en su casa. Carolina Herrera, por favor, compórtate, te han contratado para hacer un anuncio. Tenemos todo listo por aquí, le vamos a poner tomate concentrado doble. Esto es una auténtica maravilla, el saborazo que mete por muy poco volumen y encima cuando no es temporada de tomate, buena opción, si no metes un tomático rallado y lo concentras tú mismo. Meneamos para que todo se impregne de su color y de su chute de sabor. Buah, qué potencia, madre mía, espectacular. Bajamos un poquito el fuego, que esto está cogiendo unos tintes. Ponemos por aquí 400 gramos de arroz, 100 gramos de arroz por persona. Cantidad generosa, pero recordad que estos son todo vegetales y que será un arroz que nos podamos comer un platazo tranquilamente sin que luego tengamos que salir ayudados por una grúa. Meneamos y perlamos el grano, lo nacaramos, es decir, que cambie un poquico el tono opaco que tiene a un tono traslúcido. Esto sería la historia. ¿Veis cómo ya transparenta ligeramente? ¿Vale? Ahí quería yo llegar. Muy bien. El azafrán, perea. El caldo ya ha estado cociendo y ahora lo que vamos a hacer, fijaos, es coger por aquí y meter unas vainas en un huequecito, ¿vale? Ahí está. ¿Cuántas vainas? Cuatro por persona, como siempre. El gramaje del azafrán son cuatro por persona. Cuatro por... dieciséis. Al más puro estilo Reignan. Además, pongo un poquito de pimentón ahumado. Ahí lo tenemos. Y cuento también un poquito, hasta diez, una cosa así. Tanto el azafrán como el pimentón ahumado se queman fácilmente, por eso he bajado el fuego. Cuento hasta diez. Remuevo y ya lo protejo con el resto de los ingredientes. Vamos bien, Iranzo. Vamos muy bien. Qué pintaza, ¿eh? Fundamental que elijáis un arroz apto para risotto, porque aunque esto no sea un risotto, lleva bastante movimiento. Y cuando hay movimiento y es un grano no apto para esto, por ejemplo, un basmati, un jazmín, el grano se rompe. La verdad, el arroz pierde todo su encanto. Vamos a hacernos sitio. Venga, organización, Iranzo. Caldo hirviendo. Le hemos sacado el saborcito de todo lo que hemos metido. Ponemos por aquí. Ya estáis viendo que uno solo también puede, aunque con alguna dificultad. Y ponemos prácticamente todo el caldo. Me reservo un poquito, porque esa última parte, vuelvo a echar por aquí, y el ratillo que esté, pues algo más de sabor soltará. Esa última parte la quiero hacer un poco viendo lo que pide. Como es un arroz meloso, lo maravilloso de este arroz es que, echas caldo, decides si le hace falta más caldo, o ya está listo el arroz. Antes de, probemos el puntito de sal. Sosenco. Ponemos un poquito de sal. Pimienta negra, azitiplen. Ahí lo tenemos. Dos hilillos de azafrán que me habían quedado por aquí, van para adentro. Pecadito del niño Jesús dejarse el azafrán. Meneamos, y luego cuando me eche la segunda tanda de caldo, volveré a probar de sal, y ahí rectifico. Mientras tanto, sartén, fuego sandunguero. Me quedo aquí con las setas, y vamos a añadirlas al final. ¿Por qué lo hago así y no las pongo desde el principio? Que también hubiese podido hacerlo. ¿O hubiese podido hacer mitad y mitad? Pues porque quiero darle un toque muy crujiente de setas churruscaditas. Esas que están tan ricas que, vamos, que te puedes comer una sartén entera. Vale, pues vamos a hacerlo en esa sartén, vamos a irla dorando hasta que se queden súper crujientes, y de esas setas serán las que cubran el arroz cuando esté terminado. Creo que me he explicado, pero si no, luego lo veis, y así se entiende súper fácil. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, vamos a ir por partes. Aquí tenemos el arroz. Lo he cocido, contraviniendo todos los canones, y ya os digo que funciona, tapado, removiendo, levanto de vez en cuando, y mirad, ha cocido en 12 minutitos, mucho más rápido de lo habitual, y el grano está perfecto. Y todavía le queda un poco de caldito, que para mí ese es el punto del arroz meloso. Lo he comprobado de sal, lo he comprobado de pimienta, y ahora lo que vamos a hacer es emulsionarlo un poquito. El almidón del arroz emulsiona con cualquier grasa, puede ser mantequilla, pero a mí esto es un arroz vegetal, me pide el cuerpo aceite de oliva virgen extra, claro que sí. Venga, veníamos por acá, y ahora vamos con una marcianada que os va a encantar. Las setas están muy crujientes, ponemos sal, madre mía, qué manía, ponemos por aquí pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Veneamos. Fijaos que es que son ya casi costrones, pues atención lo que vamos a hacer ahora, que esto es brutal, que no se me eche nadie encima, probadlo antes de hablar. Tenemos por aquí miel de nuestra tierra, y vamos a añadir unos hilillos de mielecita, que van a garrapiñar las setas, setas garrapiñadas a la miel. ¿No sabéis lo bueno que va a estar esto? Es increíble. Dejamos que se vaya atorrando mientras servimos el arroz, y luego a juntarlo todo. Venid por aquí. Vamos a poner nuestra ración de arroz con todos sus vegetales. Alcachofa, judía verde, coliflor, tomate seco, calabaza... No le falta de nada. ¡Taca, ta! Venga. Esto por aquí. Y lo tenemos. Y si engancho una alcachofa, corono con ella. La tenemos. Ahora, a lo ahora, que diría Rafael Acarra, tenemos las setas garrapiñadas a la miel. ¡Qué cosa más maravillosa! Es que no os lo podéis ni imaginar. Importante, combinad la miel con mucha, mucha, mucha pimienta negra, como he hecho yo, porque el picorcito y la miel se llevan a las mil maravillas. Y vamos poniendo encima las setas sitake y las setas de ostra garrapiñadas, crujientes y con mucho sabor. Ahí lo tenemos. Si queréis ir solo por el que dirán. Un poquito de sésamo por encima. Y lo tenemos. Nunca un arroz tan sencillo estuvo tan bueno. Eso sí, hay que meterle mucha verdurita de temporada, de otoño. Arroz de otoño con setas garrapiñadas a la miel. Un escándalo.